Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en la segunda parte de Core Equipe aquí en la alfa, otro vídeo más, el primero vi que os gustó y que os moló y decidme en los comentarios también si lo habéis descargado, si os ha convencido, si no os ha convencido esta es la segunda parte, vais a ver que en este vídeo descubrimos bastantes cosas nuevas monstruos nuevos, minerales nuevos, un montón de zonas nuevas también y veréis que vamos a ir avanzando, hay muchísimas peleas, muchísimas batallas veis que, bueno, esto es como lo dejamos en el primer episodio, vamos a descubrir bastante más mapas y todo eso y vamos a descubrir otras mesas de crafteo, etcétera, etcétera y todavía queda bastante por descubrir porque por lo que he dejado en este episodio todavía faltan mesas por descubrir y todavía hay más minerales por descubrir y yo creo que la alfa todavía se puede seguir haciendo cuando llegue el final, lo pondré, el final de la alfa y habrá que esperar por eso, a que llegue el juego definitivo lo he dicho, espero que os esté molando esta miniserie de este juego bueno, miniserie, esta alfa de este juego y ya cuando salga el juego original vais a tener la serie completa el juego completo porque me está molando muchísimo pero muchísimo, y nada, solo deciros eso, que si os gusta el vídeo pues le dejéis un like, un comentario, cualquier cosilla una suscripción, es totalmente gratis todo y ayuda muchísimo lo dicho, os dejo con el vídeo, os dejo con esta segunda parte y yo creo que habrá para una tercera hasta que se termine la alfa, vaya así que nada, nos vemos en la próxima, os dejo con el vídeo tranquilo y chao chao bueno, vamos a comenzar la segunda parte eh, ok eh, ¿está bien? no y vale, pues continuamos por donde íbamos, eh a ver, un segundo, vamos a mirar el mapa sí, vamos a tirar para arriba y a ver qué pasa tenemos energía suficiente ostras ostras no, no, eh vale, vamos a recuperar vamos a darle ahí vale tengo que picharlo otra vez el truco ah, sí, vale y aquí nada picamos para allá mira, aquí hay minerales que lo necesitamos eh, esto es nuevo, eh ¿qué me está dando? esto es lo que me está dando ah, eso te lo pueden encontrar por ahí vale, vamos a ir poniendo lucecitas ok ahí arriba hay más cositas uff, aquí hay mucho, eh bueno, mucho dos bichos y poco más vamos a poner esto vamos a poner esto vale y, eh aquí minerales sí vale ok vamos a poner una antorchita por aquí y, bueno eh si no me confundo lo que teníamos que conseguir eran minerales más que nada, eh y para ver que para qué funcionaban esas máquinas que tenemos extrañas ahí pero bueno nos queda que hacer una un crafteo nada más por lo menos de los que tenemos desbloqueado solo nos queda un crafteo y eh no sé si tirarle para acá para ver si encontramos algo más vale aquí al fondo hay minerales y ahí arriba también por lo que estoy viendo vamos a picar hasta que se nos acabe el pico una vez se nos acabe el pico pues ya buscaremos otra zona ¿sabes? eh vamos a tirar para arriba me está gustando bastante el fuego la verdad me gusta como eh ¿esto qué es? ah es agua vale esto es agüita es una una antorcha para ver algo y si no pero claro ahora para saber por dónde podemos cruzar ¿no? uff eso está más alto ¿no? no no se ve como el agua ah no es un precipicio vale entonces con la pala podremos pasar ¿no? no lo sé vamos a probarlo ¿no? vamos a acabar el pico y ya volveremos ahí vale todo esto será precipicio supongo pero ahí arriba hay cosas interesantes voy a acabar el pico aquí adelante hay más cositas interesantes sin que ven se me va a acabar el pico justo cuando voy a llegar a los minerales pero bueno pues lo dejamos por aquí vámonos porque el pico ya está vale vamos a volver eh guau estamos lejos estamos bastante lejos estamos encima del lago este vale ahora es que bajaremos por ahí para ver que hay y tenemos que hacer lo de la pala casi me acuerdo del camino de huertas y mirar el mapa aunque es un puntazo tener el mapa voy a ver si no me perdería muchísimo vale ahora es para la izquierda mira ahí tenemos minerales que no he picado y ahora era todo recto para abajo bueno nos queda un montón de mapas por ver y supongo que todo no estará desbloqueado ¿sabéis? habrá parte que esté como prohibidas entre comillas para no poder pasar vale digo ¿por qué corre mi personaje de espalda? y no es que corra de espalda es que va mirando hacia donde yo tengo el cursor nada más no tiene otro misterio ¿sabéis? ok pues vamos a poner bueno comida tenemos suficiente semillas tendríamos que plantar ahora mismo no porque están creciendo esas así que vamos a soltarlas todas esto por aquí soltamos todo esto que son semillas y esto va al otro cofre esto también es comida vale que se siga ahí haciendo la comida esto lo cogemos y lo metemos aquí no aquí no aquí sí nos faltan seis tendríamos que hacer un pico que no sé cuánto no hace falta pero no hace falta madera esto lo ponemos a hacer ahí que guay que no haga falta carbón es muy bueno y nos hacemos un pico un pico y nos vamos a craftear vale nada más soltamos esto suelta suelta tengo hambre vamos a comer no me acuerdo como vale esto ya lo tenemos y pues recogemos esto no lo que la regadera no la tenemos con agua vamos a ver cuántas semillas tenemos y vamos a regar tenemos doblador esto bueno estas son las semillas que hay así que tampoco no tenemos para tirar muchos cohetes pero bueno me gustaría saber qué es cada cosa si lo miraras pero bueno tampoco nos da un poco igual me gusta el modo de regado porque es súper súper rápido si no me confundo por aquí había agua ¿no? mira se puede ir con el mapa así enganchado bastante cómodo bastante cómodo vamos a vuelta a este lado del agua no sé no sé por dónde vamos a llegar está complicada la cosa está complicadita ahora veremos ahora veremos cuándo podemos tirar me gustaría conseguir el el team orbe ese porque sin el team orbe no podemos hacer la lo que nos queda que es la mesa de crafteo esta el team bar pero claro antes hace falta el team ore y esto solo se consigue si no me confundo en las dungeon en las dungeon por llamarlo de alguna manera que es en donde están los bichos vaya ni más ni menos que hay unos cofrecillos y ahí es donde se consigue así que me gustaría encontrar cosillas de esas después podríamos ir aquí arriba e intentar con la pala llegar me lleva la pala y con la pala se cava y podemos coger la tierra y a lo mejor con esa tierra podemos llenar el boquete para poder pasar debería de comer algo aquí tengo comida hecha tenemos comida aquí hay más cosas para hacer comida no se siguen haciendo ahí y y y vamos a comer la pala vámonos 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 vemos por aquí directamente es bastante cómodo esto sé que por ahí habrá un montón de mineral y un montón de cosillas pero quiero ir a algo más interesante ¿sabes? a ver si podemos encontrar algo hay guay como por ejemplo esta parte esta parte estuvo bastante chula de encontrar por aquí he hecho que no veía el la subida vamos a ver esto es vamos a aplicar vamos a aplicar vamos a aplicar ojo que sí que se puede chaval vale ya hemos encontrado la manera de hacerlo vale pues vamos a abrir un hueco aquí hacemos un pedazo de boquete aquí lo bueno es que no te puedes caer no sé por qué estaría más chulo que te pudieras atrás hay veces que el picado sí que es verdad que no lo detecta muy bien pero bueno bueno en diagonal no se puede picar oye guapísimo esto muy 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 chulo es como minecraft y a la misma vez yo que sé es tarde vale no sé es una cosa extraña ¿esto qué es? se podrá aplicar esto ostras cuesta más ¿eh? stonewall es como una muralla ¿no? ¿qué es esto? como los muros de piedra es como que me voy a entrar en otra dimensión ¿no? vamos a ver si encontramos algo pasa que el pico de cobre se me va a reventar ¿es hierro directamente? ¿sí? es iron directamente guay lo que pasa es que no tenemos para hacernos un pico de hierro ¿no? hasta que no consigamos la otra mesa seguramente vale pues vamos a dejar esto porque está demasiado duro para nosotros lo que no sé es si por aquí habrá algo más interesante o bajar por aquí aunque ya nos queda poco pico la verdad tenemos hambre vamos a bajar por aquí vamos a bajar vale tenemos otra cosita ahí ahí tenemos daño vamos a intentar llegar con puños hay un montón de minerales ahí estoy muy lejos de casa estamos un poco lejos pero bueno vamos a llegar rápido porque vamos a hacernos un par de picos para que traigo solo un pico voy a traernos un par de picos y así podemos aprovechar un poco más también podría hacer una bajada o una subida directamente ahí que madre mía que vueltón todo todo hay que cogerlo vamos a hacer lo de los picos esto lo soltamos vamos a soltar los muros porque hemos cogido esto un gol a ver otras ¿podrías romperlo con la mano? que va hemos cogido madera ok madera y vamos a hacernos dos aplicamos el bicho este madre mía lo que he puesto vale voy a guardarlo aquí mismo esto por ahí esto por ahí esto no esto sí ese sonido y es que está creciendo esto vale ya está toda la tierra esta me la voy a llevar si hiciese falta no yo que sé esto incluso se puede eliminar pero bueno dejamos por ahí comida llevamos suficiente y la madera no sé por qué no la dan pero si no la dan es porque hace falta en plan si no la dan para sembrarla es porque en un futuro escaseará la madera supongo no lo sé yo la planto yo la planto eh esto por aquí ostras y este bicho que hace tan cerca de mi casa hola ostras porque hay tantos bichos aquí mmm otro chaval no lo sabía esto esto que ha venido hambre a tu casa crack eh tenemos más semilla alguna semilla más eh yo voy a guardar aquí vamos a poner esto a hacer esto también lo guardamos ahí y ya está ¿no? esto sí lo podemos quitar vamos a la comida y esto sí lo dejamos ahí y esto vámonos vámonos que vámonos eh mapa eh quiero ir directamente ahí arriba vale aquí que habíamos encontrado como una dungeon por así decirlo espero que tenga un montón de cositas la verdad o por o por lo menos el ting ore que es lo que nos hace falta a nosotros nada me aprenderé a hacer camino y todo tampoco es difícil solo hay que seguir un poquillo las antorchas y ya está vale a ver lo que nos tienen preparado aquí por ahora lo que veo me gusta que son zetas que siempre nos vale está muy bien conseguirla y madera que por lo que vemos no se consigue tanta madera así que bueno hay que ir aquí arriba seguro uff ahora que vamos a ir iluminando que les ve aquí hay como otro precipicio y damos a otro lugar de de roca de ese otro precipicio que da otro lugar de estos vale pues si por aquí no se puede conseguir nada más que creo que no vamos a bajar como un montón de minerales por aquí vale por aquí también hay minerales si no son minerales son parte del daño ¿sabéis? ¡Ostras! mire, mire, mire esas son las cajas que nosotros queremos ¿qué te he dicho? eso, eso, eso esto es lo que nosotros queríamos el ting ore ¿no? a ver ¿no lo han dado? ting ore pero no dan uno es difícil de conseguir ting ore por lo menos yo no he encontrado la manera esa de encontrarla fácil ok y por aquí ya no se puede seguir avanzando ¿no? por ahí parece ser que hay vamos a intentar cruzar por aquí vamos a cruzar por uno ¿no? ah vale esto es picando ya pero tonto pero es que se pica súper súper lento a ver si encontráramos como un daño aquí en esta zona sería lo suyo vamos a comer algo que si no nos vamos a morir no hay nada interesante yo que incluso bajaría por aquí bajar por aquí por ahí por ahí esto es agua vale 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 esto llegaba al agua y listo ok pues creo que nos vamos a nos vamos a tener que ir a otra zona a otra zona a ser oh este no me interesa la verdad a ver un segundo para dónde vamos vamos a ir vamos a picar en esta zona aquí aquí minerales también hay bastante mineral mira hay como otra zona secreta bueno secreta por lo menos llevamos madera que eso ya es rentable llevamos los tulipanes y por aquí también hay más cosillas vale llevamos esto esto también mira al otro lado hay más más cosas yo que quiero son cajas para conseguir ting ore una vez teniendo el ting ore todo lo demás me da un poco igual ahora mismo pues yo creo que el ting ore es lo que nos va a desbloquear bastantes cositas hemos picado esta zona de aquí yo picaría para esta cogemos este cogemos este aquí más plantaciones pero estos son semillas que en un futuro pues no no hará falta la verdad vale pues vamos a intentar picar para esta dirección por lo que estoy viendo creo que es buena dirección oh que guay se ha puesto el pico directamente hemos llegado directamente aquí no sé para dónde tirar lo que necesitamos son daños aquí 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 perfecto no si acabando al final se encuentra todo de eso se trata este juego de acabar pues ahí lo tenemos y bastantes cositas por favor más timores ahí ha habido varios timores a ver timores 4 no sé si serán suficientes pero a ver si encontramos más por aquí a ver ojo hay que me quedo sin sin antorcha por aquí por aquí por aquí por aquí bastantes cositas vamos a a mirarlo todo ya lo iluminamos para saber dónde está todo bastante bastante madera bien de madera esto no viene muy bien la madera vale el cobre también vale esto ya es como el vacío pero sin el como es el vacío y por dónde más brillaba la cosa por aquí abajo pero creo que voy a volver a base y vamos a poner timore a hacer por ahí veo que brilla más cositas por aquí en este juego puede creer que lo has visto y a lo mejor no lo has visto ¿sabes? te lo has saltado sin querer mira ahí arriba por aquí tiene que haber un daño seguro por favor que no esté el precipicio aquí no me deja llegar hasta ahí arriba a ver ¿eh? ¿eso qué bichos son? ¿qué bichos son esos? creo que disparan ¿eh? ¿uno que pica? ¡ostras! ¿no? ostras chaval la que se nos ha liado no sé si son enemigos o no puede ser que no sean enemigos pero me quitan los recursos ostras chaval de un golpe bueno de un golpe de cada uno claro por aquí no es tengo que dar la vuelta espero poderlo recuperar todo ¿eh? porque si no me voy a cagar en todo ya te lo digo es por aquí es por aquí buah ¿me matan? sí, 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 sí 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 sí, 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 sí ostras ostras chaval ostras chaval ostras me faltan mis patatas fritas voy a soltar cosas en casa y ahora vuelvo vamos a soltar cositas en la casa y volvemos para no perderlo todo oye, he conseguido el tingoro ¿a qué es? si, lo llevo vale no sé si teníamos más pero bueno yo voy a poner hacer aquí el tingore este iron podemos hacer pero bueno, ahora mismo el iron no nos interesa vamos a poner esto aquí lo voy a seguir haciendo y cosas de esta pues lo vamos a dejar aquí hostia que hemos conseguido oro no me he dado cuenta bueno esto lo va aquí esto no hay esto sí y voy a dejar la lápida ahí mismo vale pues vámonos voy a poner más semillas por aquí ya lo haré no pasa nada y esto pues guardamos aquí ¡eh, eh, eh! ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice chaval? ¿a uno de fiber? ¡eh, eh, eh, guau guau estoy flipando vuelve ya no le tengo miedo la verdad es que sí, un poco por aquí no es es por allí guau guau esa gente, tío son durísimos y es que no sé si puedo esquivar un golpe suyo yo creo que no que me matan directamente yo antes yo le he dado a darle con la espada y me ha matado por aquí vamos a ver cuántos hay esperemos que no haya muchos pero es que hay un montón creo ¿por ahí brilla algo? no creo que había un montonazo de gente ahí si me los voy sacando de uno en uno los mato, ¿eh? pero yo cuento dos más por lo menos mínimo, ¿eh? tres tiene que ser en un espacio así más o menos abierto para que yo pueda marearlo un poquillo uff vienen todos, ¿eh? vamos a ver vamos a ver en un espacio chaval ¿esto qué es? ¿cómo? más 13 chaval guay o hemos matado a otro bicho de estos dos uff madre mía que corrido un montón corre que se la pelan chaval me falta otro creo no no me ha faltado uno vale pues ya tenemos todo esto iluminado y hay un precipicio nada más ostras chaval pasaba miedo tengo que volver bueno no aquí se supone que tenía la comida aquí está vale pues teniendo comida y teniendo nada no tenemos nada la verdad tenemos y poco más voy a gastar el pico ostras hay más bichos de esa ahí uff ostras la tradición chaval por la espalda vení vení vais a pillar pero vaya toma que guapo chaval me gusta como está hecho el combate vení 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 toma chaval has pillado pero bien lo malo es que me dan fever si me diesen el otro el que necesito estaría mejor pero oye esto se le coge el gustillo a matar bichos de esto y es fácil una cosa ah sí si lo dejo pulsado sí pero de todas formas tiene un cooldown vale creo que el tira chino no tenía cooldown si lo dejaba pulsado pero sí tiene un cooldown ah sí que no no está tan rato ok pues voy a picar un poco más a ver que necesitamos más para arriba más para arriba no yo me voy para abajo para la base y vamos a hacer un para abajo aquí estaría bien aquí está bien vamos a picar a lo que encontramos por aquí para abajo a ver si encontramos una daño más que nos dé yo que sé el team que nos falta que nos falta un poquito de team nada más un poquito no veo nada que brille mucho por aquí empieza a brillar la cosa más qué suerte la mía voy a seguir con el puño yo quiero ver ya lo que hay por aquí porque cuando brilla tanto algo hay ahí veo cositas estaría guay que en el mapa se pudiesen poner marcadores ¿sabes? y pudiese saber cuáles son las zonas en plan esta zona la tengo yo que sé de farmeo porque hay muchos minerales en esta zona pues es de comida porque hay muchas plantaciones ponerle carteles vale esto era lo que yo estaba buscando por favor no me ha dado nada pero qué lamentable ha sido esto ¿no? no me ha dado nada ¿hola? qué rata el juego ¿no? a ver este camino ¿en qué coincide? ah pues sí me merece la pena recortamos bastante así que esto me merece bastante la pena al terminar lo de hacer ¡ostras! por acá vosotros no tengo ya miedo ¡ostras! espérate que se me lía con unas babitas porque es que me da rabia que rompa las que la tiene que romper vale un poco más de maderita que nunca está de más y ya está que la verdad es que no no había gran cosa aquí podría haber algún cofrecillo la verdad pero no no lo hay vale pues esto ya lo tenemos más o menos vamos a volver a la regadera bueno esto esto ¿cuánto me hacen falta? no me diga que me hacen falta 15 y tengo 14 porque me rayo falta uno y la mitad de tío vamos a poner a hacer yo no sé el aire voy a hacer algo diferente voy a soltar todo esto otro no lo podemos hacer esto lo soltamos lo soltamos y todo lo demás es comida ¿no? sí vale el agua la verdad es que estaría guay que se pudiese hacer como Minecraft ¿sabes? hacer un boquete en la tierra y poder llevar agua y tener ahí como tu agua o traer las plantaciones más de gran agua también es una opción la verdad es una opción bastante válida o hacernos la base al lado del agua que es una opción también muy válida pero no creo que el juego se centre en esto en en hacer cultivos ¿no? yo creo que lo cultivo es como no sé a ver si vamos a picar para abajo coño mira si tenemos una base aquí al lado hola hola lo que hay por aquí hola me muero me muero soy gilipollas tenemos el team team bar vamos a cogerlos todos y que más no hacía falta team bar y una mesa básica que se hacía tal que con un hecho de madera esto por aquí bueno vamos a quedarnos con esto y construimos esta mesa siguiente mesa de trabajo vamos a ponerla ahí bit vale esto lo podemos hacer para meter el agua ¿no? para pintar ostras ¿en serio hace falta team para hacer esto? podemos hacer esto vamos a hacer ese ostras chaval ostras chaval este juego es difícil ¿cuánto es? esto ¿qué pasa Dani? hola no se puede dormir ahí ok bueno ah que te mentes y si recuperas y la comida no la recuperas ¿no? recuperas solo salud ¿no? sí vaya a Zofia más engañado pero bien engañado chaval ¿ve? pero ¿me puedo apostar aquí o no? ah aquí mismo también me puedo apostar ¿vale? pues solo sirve para eso mmm bueno ¿vale? eh para intertable ¿para qué queremos tenemos una una de estas de pinturas ¿no? lo vamos a hacer ya que tenemos vamos a ver slime hacemos así y la cogemos vamos a ver para qué sirve esto hostia pociones entonces ¿por qué? ostras chaval vale 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 zanahoria no la hemos encontrado todavía la zanahoria joder que guay vale ya tenemos otra vamos a seguir crafteando esta la verdad es que me está molestando un poco aquí ¿no? el yunk este mira que podemos hacer todo lo lo grande que queramos la la casa pues nada somos unos ratas y estamos ahí en dos metros cuadrados pudiendo hacer hacerlo infinito de grande la mesa deberían de tenerlas todas juntas digo yo ahí ahora esta aquí voy a traer la otra mesa antes que se me descontrole la cosa esto va ahí aquí y quería poner el horno vale el horno así que bueno el horno lo de la comida vaya así que va ahí ok pues vamos a hacer más crafteo ¿no? vamos a conseguir más de esto necesitamos team chaval team bar todo esto hace falta team yo pensaba que se iba a hacer con con iron el iron bar es el iron refinado ¿no? iron bar que el dibujo lo pone un poco raro bueno pues ostras vamos a recoger esto ostras que me muero que me muero que me muero a la cama para esto me va a servir la cama en momentos así difíciles vienen bastante bien la cama he dicho que no sería para nada pero mira me va a hacer la bio para poder descargarme a todos los monstruos que hay al lado de mi casa la verdad es una pila pero una pila hay un montón pero un montón de cosas es aquí abajo necesito comer algo ¿no? así que me haría falta la espada la verdad cuando es uno nada más mucho mejor la espada me ha asustado ostras si con el pico también hace daño no sé yo si merece mucho la pena eso vamos a picar aquí en medio va esto ya guay oh 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 ahí no ahí sí que no vale pues lo vamos a dejar por aquí hemos avanzado bastante hemos conseguido bastante cosas pero yo conseguí tantas cositas la verdad tenemos un montón de semillas un montón de ¿esto qué es? es una caca es una caca esto hay que ponerlo a hacer y y cortamos esto y saltamos esto vale pues lo vamos a dejar por aquí y continuaremos vamos a dejar vamos a dejar